Extra, extra, la siempre candidata Ingrid Betancourt regresa con su comedia política y realiza una entrevista con el diario El Tiempo para criticar al pacto histórico y rechazar sus coqueteos electorales. La líder de Verde Oxígeno lanza fuertes dardos contra el presidente Gustavo Petro y su coalición, acusándolos de jugar un juego macabro que desinstitucionaliza al país y aumenta la violencia. Pero espera, la comedia no termina ahí. Ingrid Betancourt sorprende con una declaración inesperada. Exclama, somos oposición, sentenció, no apoyaremos a nadie del pacto histórico. Oh, el drama político se intensifica. Aunque cierra la puerta a la alianza, Ingrid Betancourt asegura que tendrán amplitud en sus apoyos, buscando aliarse con todos menos con el pacto. ¡Qué flexibilidad política! Pero no te preocupes, todos son bienvenidos a su fiesta electoral, desde Salvación Nacional hasta el Centro Democrático. Una reunión variopinta de ideologías que ni Hollywood se atrevería a imaginar. Así que prepárate para la gran contienda electoral donde todos son bienvenidos, menos el pacto histórico. Ingrid Betancourt, en su papel de líder polémica, promete favorecer a gente buena, gente de bien, le llaman por ahí, comprometida y sin maquinarias. ¿Será este el inicio de la nueva telenovela política? No te pierdas los próximos capítulos. Por cierto, próximamente realizará sus apoteósicas entrevistas con la creadora de contenido y líder de la oposición, la señora Vicky Dávila. Espérala, pronto llegará. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 segundos noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.